¿Qué es la inauguración de Miguel Ángel? Por mucho que sean, que lo son serias, las cosas serias también son divertidas. Y ya se ha hecho una presentación a mi juicio absolutamente seria de lo que este encuentro, este sexto encuentro representa, pero a mí al menos me ha resultado divertida y amena, lo cual siempre es de agradecer. Bueno, los que sean aficionados a los códigos QR podéis ir preparando porque van a aparecer varios en esta presentación. El que tenéis ahí os lleva a nuestra nueva web de la Fundación de Funteso, que como sabéis ya desde el año pasado hemos hecho un cambio de imagen fruto de una reflexión de nuestro patronato. O sea, no es un cambio de imagen por decir vamos a cambiar, antes éramos Mr. Proper y ahora vamos a ser Don Limpio, sino que fruto del enfoque que estamos dando a nuestra trayectoria, pues surge también un cambio de imagen y se imponía un acrónimo que no teníamos, FTS, que nos llamamos antes, pues era difícil de recordar y las letras sueltas siempre son difíciles a los idiomas. Pues, total, bueno, hemos elegido esto. Y el lema del encuentro, de este encuentro es más que nunca, aunque nosotros siempre vamos, como diré, representando por una parte a las personas ante y con y al lado de las instituciones, los creadores, los emprendedores y las empresas. Aún así, en esta sexta edición queríamos resaltarlo mucho más y hablar de lo que dimos en llamar ciudadanía digital, que, bueno, puede tener alguna connotación, a veces hemos discutido la palabra, ¿por qué no hablamos de personas? Estamos hablando de personas, ciudadanos y personas, y ciudadanos también son los que viven en el campo, o sea, estamos agrupando a todo el mundo, o eso intentamos. Seguimos con nuestras tres palabras mágicas que ya presentamos el año pasado alrededor de nuestro rosquillo, de nuestro logo, no alrededor, vamos encima en este caso, pero digo alrededor en el sentido de nuestra gran idea, que es nuestras tres grandes ideas fuerzas, que aparte de ser tecnología para la vida, que eso es lema no solo del encuentro, sino de la propia fundación, es el resumen de nuestra misión, misión, pues quizá el resumen de nuestra visión sería esto de creer, crear y crecer, que al final lo desarrollaré un poquito más, pero quedaros con las palabras en sí. Es curioso, había un emoji que no lo veía, pero es porque en el Mac me sale en amarillo, y aquí sale como en perfilado. Muy bien. Bueno, el Congreso no tiene el encuentro, perdón, no tiene en sí presentación, porque se va a presentar él a sí mismo en cada momento, así que he aprovechado esta entrada de explicar un poco lo que va a ser el RST, pues contando un poco para los que todavía no lo sepan qué somos nosotros. El RST, desde luego, es un encuentro, como pone en la enara que tengo detrás, de reflexión activa, porque la pretensión es que los espectadores sean participantes, bien porque sean parte de los ponentes o empresas y emprendedores e instituciones que vienen, bien porque sean usuarios o beneficiarios de esa tecnología social que pretendemos, y que también ha explicado antes Miguel Ángel, y que nos dan feedback o nos dicen qué tenemos que hacer a la gente que producimos tecnología, que producimos TIC o cualquier otro tipo de tecnología, que no todo va a ser tecnología de la información y la comunicación, también los zapatos y otras cosas y otros objetos. Por lo tanto, pues aquí desde Doro hasta cercana, pasando por Iris Bond y otras empresas que aquí, que no he citado porque están citadas ya en el programa, están sus logos en todas partes y van a ir apareciendo, vamos a tener una muestra de gente que habitualmente trabaja con nosotros en lo que llamamos el Club Funteso, o que nosotros trabajamos con ellos, que los unimos, que unimos ideas y fuerzas para realizar una tecnología que realmente sea rica y que funcione. Y eso es lo que venimos haciendo desde 2008, que nos hemos creado, aunque, pues ya digo, a partir de los dos últimos años hemos tenido una reflexión en la que lo hemos orientado ya por unas líneas concretas que se reflejan en nuestros servicios que diremos a continuación también. Por tanto, somos una fundación que gestionamos recursos, como todas las organizaciones modernas. A mí me gusta decir en los patronatos y a la gente cuando tenemos el Consejo Ejecutivo, que es la parte, no tenemos un director general, somos una fundación todavía pequeña y en tamaño y con respecto a las instituciones, digamos, tradicionales o de corte tradicional, digo que me gusta decir que somos, de alguna manera, una fundación holocrática, en el sentido de que todos aquí asumimos diferentes roles según el proyecto en el que estemos metidos. Yo simplemente soy el presidente y soy el que muchas veces da la cara pública, coordina un poco las cosas, o un poco o mucho, según la medida de que yo pueda, pero todo el mundo, desde nuestros, pues, grandísimos patronos, de los cuales hay aquí muchos, en la página podéis consultar el patronato, pero vamos, desde Miguel Ángel hasta Cristina, pasando por Juan Carlos Ramiro, pasando por Serafín Zubiri, pasando por mucha otra gente, empresarios y, pues, Federico Traspadernes, Celia Romero, que está ahí fuera, la secretaria, desde los patronos hasta la gente que colabora con nosotros, que vamos a citar muchas ya, como, pues, Marina, que está aquí fuera con la impresión 3D, con la que daremos cursos, desde gente como E. Mayores, con la que queremos colaborar en el futuro para formación de personas mayores en tecnología social, pasando por otra vez Doro, pasando por otra vez Irisbón, pasando por toda la gente que habitualmente colabora con nosotros y con la que nosotros colaboramos, estamos gestionando esos recursos. No necesitamos más que un poquito de luz, de bajo consumo, para ver un ordenador y un par de impresoras, lo demás, lo demás es absolutamente flexible y se adapta al medio, que yo creo que es lo que realmente es más eficaz en organizaciones pequeñas como la nuestra. Queremos hacer tecnologías amigables para las personas y queremos crear tecnologías que, queremos crear con todos ellos y con más gente que se una, tecnologías que sirvan realmente para lo que muy bien ha expresado antes Miguel Ángel, para que la vida sea un poco mejor y para que ni siquiera las notemos, que no haga falta que las notemos. En la parte TIC todavía hay mucho de notarlo, en la parte TIC todavía se nos exige, y sobre todo la gente mayor que llega tarde a la tecnología, se nos exigen o se les exigen un montón de skills, de habilidades que no tienen por qué tener. Y la habilidad, en mi opinión y en la opinión de muchos y de los que estamos aquí, yo creo que casi todos, la habilidad tiene que ser del creador de esa tecnología para que efectivamente no hagan falta esos skills. Hablaba Miguel Ángel de los zapatos, podemos hablar de los coches. Hay mucha gente que conduce y no sabe lo que pasa cuando pisa el embrague o cuando pisa el acelerador. Simplemente que acelera o que frena, pero no sabe lo que pasa dentro, no hace falta. Y a esto se tiene que llegar en la TIC también. Nuestro, como decía antes, entonces nuestro target, nuestro objetivo, nuestra gente objetiva, nuestro público objetivo, por una parte son las empresas, los emprendedores, las instituciones, a los que ponemos en contacto y a los que les damos ideas y a los que les daremos cada día más servicios, en el sentido de conectarlos y de contarles proyectos, ideas que realmente se pueden desarrollar y que crearán riqueza a las empresas y que crearán más riqueza a los usuarios finales, bueno, también riqueza a los usuarios finales de esas tecnologías porque vivirán mejor con ellas. Por tanto, eso, somos un hub, perdón, me he saltado a comentar que la otra parte del target son las personas, que lo dije antes al principio, la gente de la que recibimos feedback. Esta tarde, de hecho, va a haber un panel, yo creo que el más grande de toda la historia del RST, porque vamos a ser diez contándome a mí, porque por un lado va a haber, y además van a estar físicamente a un lado, va a haber representantes de las personas mayores y de los ciudadanos, consumidores, prosumidores, que se dice ahora, de tecnologías, y por la otra parte va a haber productores de tecnologías, no en un enfrentamiento, pero sí en un diálogo, ellos contarán un poco sus productos y quiero hacerlo ameno en el sentido de que la gente que participe por parte de los ciudadanos, pues les pregunte, cuente, les sugiere, eso es nuestra misión de hub, que para el que no conozca el término es eso, bueno, es un conector, es como cuando si alguno ha conectado varios USBs en un mismo equipo, que no tiene más que una entrada y coloca una cosa que lo multiplique y le pone ocho, pues eso, conexión. Por tanto, en el bueno de los sentidos somos un lobby, queremos ser un lobby. Lobby cuando se dice en Bruselas y eso no suena mal, aquí todavía no sé, suena un poco raro, pero bueno, el lobismo está, como bien antes refería Miguel Ángel, puede ser el copazo en la cabeza o puede ser utilizado, como en este caso, para generar la riqueza de la que he hablado reiteradamente en todo este tiempo. Y hablando un poquito de nuestros servicios, para que tengáis claro qué estamos dando, y ya van estando colgados en la web también, el servicio de gestión y mantenimiento y asesoramiento en proyectos sobre todo europeos, donde todavía se pueden realizar consorcios, nosotros ahí tenemos una muy buena colaboradora en Extremadura, que hoy se va a evaluar también de la comisión, como yo mismo, y que se conoce muy bien esos mundos, tiene una buena cartera de posibles socios en cualquier tipo de proyectos, y que nos lleva a la gestión financiera y demás de los proyectos, y que con ella hemos hecho ya bastantes. En la bolsa tenéis dos proyectos, de los que hablaremos mucho este año, porque estamos en la fase de difusión, ahora os los contaré un poquito mejor. Pero tendremos más, y hay algunos enciernes, y algunos que estamos preparando, y cualquier idea que tengáis. El rol que asume Funteso en estos proyectos es lo que hemos dado a llamar Quality Management. Antes en los proyectos era muy común el tener el Accessibility Management, el Financial Management, que todavía está. O sea, la gestión financiera, la gestión de accesibilidad, la gestión de... El Quality Management lo que garantiza es que la tecnología que se haga efectivamente sirva y esté alineada con el usuario, con el beneficiario, con quien la va a usar. Básicamente, aunque está en la web más explicado y que os podéis poner en contacto con nosotros cuando necesitéis algo de esto, pues es el rol que asumimos. Algunas veces lideramos, otras veces acompañamos. Talleres y cursos de impresión 3D es un nuevo servicio que estamos haciendo con MPM 3D. Ahí fuera Marina va a estar, aunque va a estar también en una mesa. Marina Portavella, que está por aquí presente. Pues eso, estamos organizando cursos a nivel básico y a nivel más avanzado de impresión 3D. Esta nueva tecnología que no solo tiene valor por el hecho de que imprimamos un llaverito como el que tenéis en la bolsa, que ha hecho Marina, por cierto, con su empresa y que tiene el logotipo del encuentro, sino... Ah, bueno, y que vale para meter en los carritos de los supermercados, por cierto. Y sino también para el hecho de diseñar, aprender a diseñar y aprender a pensar qué objetos sociales, nosotros orientamos a eso, a tecnología social, qué objetos del tipo social podemos crear para que la gente viva mejor. Es decir, en una impresora 3D, hoy por hoy, pues podemos hacer cualquier tipo de objeto, pero como bien están haciendo, pues la gente de CEAPAT con su propio repositorio y como en su día, pues también nos uniremos e iremos haciendo nosotros, supongo que a partir de los talleres y los cursos surgirá un repositorio funteso de objetos también sociales, pues lo que pretendemos es hacer pensar a las personas qué cosas pueden hacer que no estén hechas o muy personalizadas y que ayuden a la gente. Si buscáis en CIGIVERS el repositorio de CEAPAT, encontráis productos muy interesantes y creo que aquí fuera o en la presentación de Marina hay alguno, pues tomado prestado, como no puede ser de otra manera CEAPAT, que lo hace para hacerlo público, como lo hacemos nosotros. Cursos, entonces, talleres simples, gente que no quiere más que buscar cosas que ya hay en Internet e imprimirlas y ver cómo funcionan las impresoras 3D, que irán avanzando, estamos en una fase muy preliminar todavía, ya cada vez con más materiales, pero todavía desde que la presentamos aquí hace creo que tres ediciones o dos, pues se va avanzando, y cursos avanzados en el sentido de aprender a diseñar, es otro de nuestros semis. Y también asesoramos en páginas web accesibles, yo creo que aquí no tenemos mucho que explicar, la nuestra puede servir como ejemplo, es una página responsiva, se adapta a cualquier medio, está hecho en WordPress, pero no parece un blog, que WordPress ya tiene unas capacidades increíbles, y asesoramos a la gente en cada sus páginas, que haciéndolas más accesibles y más usables, de paso, aparte que valen para más gente, no hace falta esto, llevamos muchos años en la lucha, en la brega de esta parte de accesibilidad de la web, pues ahora además se posicionan mejor, y por tanto, pues también aportan riqueza. Voy rápido, formación de personas mayores en el uso de la tecnología, lo menos tradicional posible, quiero decir, lo más sencillo posible y de la forma más fácil, al modo, diríamos, doro, o de alguna manera al modo irisbondo, es una cosa que sea absolutamente fácil de usar y por tanto que lo expliquemos también fácil. Organizamos y organizaremos en colaboración con otras entidades todo este tipo de formación. Bueno, pues, aquí tenéis un poco, qué cosas podéis obtener en principio, si os hacéis de nuestro club, es decir, gente que colabora al mantenimiento financiero y económico, que es realmente poco de la Fundación, no exigimos grandes cosas de momento, mientras no crezcamos y no se haga la bola de nieve, que ocurrirá, supongo, es lo que esperamos. Pues, qué servicios, qué feedback os damos, desde conectaros a unos con otros, hasta este año vamos a inaugurar un servicio de unas listas de correo, y probablemente a través de LinkedIn una información de proyectos o posibles alianzas que se puedan hacer para crear objetos nuevos, convocatorias y demás, aparte de, bueno, de figurar en todas nuestras cartelerías y en todas nuestras comunicaciones, y aparte de realizar con vosotros en el club, junto a eso, organizar al menos anualmente un CATS, CATS Madrid, dedicado a vosotros o a algún proyecto vuestro, de gente que estéis en el club. CATS es un evento pequeño, más pequeño que el RST, este es un resumen anual de todos los CATS, y este año lo vamos a fomentar, además va a haber alguno, como veréis en algún papel, porque los proyectos europeos de los que ahora os haré un breve resumen, lo van a requerir, mujeres emprendedoras y personas emprendedoras, skills, habilidades para la gente emprendedora. Todo esto, tenéis también el documento de colaboración ahí, en la bolsa, pues os animo a que, bueno, estéis con nosotros, ya más de los que estáis, los que están, pues yo creo que están satisfechos, porque, por el que se les ve. Bueno, pues, ya resumiendo, creer, crear y crecer, pues ahí tenéis las otras palabras, creer en ti, o sea, particularmente crear contigo y que crezcamos todos, eso era el creer, crear, crecer. Los proyectos, ahí tenéis ya dos QRs más, el Skills Plus, es una plataforma, ya está en español y empezaremos a hacer el piloto en verano, sobre habilidades para gente que quiere empezar a emprender, cómo, digamos, entre comillas, buscarse la vida para poder emprender, con píldoras de formación, un sistema de formación nuevo, lo tenéis ahí en un papel, pero también en la web sí capturáis ese QR. Y You Wow Me es un proyecto en el que estamos muy implicados también, en ambos, en el Quality Management, del que hablaba antes, pero esto, este va dirigido a mujeres emprendedoras para también ayudarles a conseguir crowdfunding y medios para comenzar o seguir con sus proyectos. También tendremos mucha difusión y algún que otro taller, y probablemente pidamos a mujeres emprendedoras que se impliquen en la evaluación, en el test del piloto. Bueno, y nada, esta es la forma de conectar con nosotros. Yo os animo a que sigáis estas jornadas de forma activa, y participando, y que creo que va a ser muy rico, tanto el día de hoy y a partir de que yo lo deje, y ya empiece la conferencia inaugural, que va a ser muy interesante, seguro, y hasta mañana, al mediodía, que tendremos las conclusiones un poco de lo que ha sido la jornada. Os animo a participar y doy un saludo muy cordial, pues, aparte de mi agradecimiento reiterado a Inserso por alojarnos físicamente, pues, un saludo muy cordial a la gente que nos está haciendo el directo, pero del cual saldrá después que esto quede colgado en la red, y por tanto, saludos también a toda la gente que nos esté viendo en directo y que nos vea en el futuro cómo puede ver las otras ediciones del RST que están por ahí colgadas. Y como siempre se hacen, yo me gusta hacer cosas al revés, me gustaría, al revés quiero decir que normalmente al final es cuando se dice, bueno, y toda la gente que hay detrás, el equipo, que... Bueno, pues, a mí me gustaría que vieseis las caras que subieron aquí con Miguel Ángel, Marta y Celia, que son las responsables máximas de la organización de esto, que requiere, pues, como sabéis, todos los que habéis organizado eventos, requiere bastante esfuerzo por parte de todos. Ya digo, yo soy la cara visible, pero hoy me gustaría que vieseis otras caras. Marta recientemente colabora con nosotros, y Celia es la secretaria de Funteso. Ahí tenéis el buen pose para la foto con Miguel Ángel, que siempre viene bien, una foto con Miguel Ángel Valero. Y no, no, no os voy a meter en ningún compromiso, simplemente que las veáis, que no las ataquéis mucho, porque ya están atacadas de por sí, por lo que tienen que hacer, y que agradecerles ya de antemano todo lo que van a hacer por nosotros. Si queréis decir algo, este es vuestro momento. Antes de que venga, Carlos Rebate. Bienvenido por vuestra amabilidad, por vuestro tiempo que estáis compartiendo, que vais a compartir con nosotros. Y espero que, pues eso, nos tenéis aquí para lo que os haga falta, y en un futuro, pues, a ver si podemos tener muchas más inercias y sacar más cosas de las que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Negocio, que todos saquemos negocio de aquí. Esto es lo que hace falta, lo que mueve la vida, ¿verdad, Enrique? Riqueza, riqueza. Riqueza. Yo prefiero riqueza. Bueno, las palabras… Me gusta más a Miguel Ángel y a mí lo de riqueza. Y las palabras también son importantes, pues, que generemos riquezas entre todos y, bueno, pues, que no os vayáis rápido, que os quedéis todo el día y seguro que podemos charlar en algún ratito por ahí. A dormir, ¿no?, que aquí no dan de dormir. Bueno, pues, nada, un aplauso para ellas y ya… Aplausos. 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 Gracias por ver el video.